Muy buenos días para todos, estamos en la serie de PASCO viendo la primera ronda del abierto de Chenay en la sexta categoría de circuito tenis. Adrián Hernández se está enfrentando con Ezequiel Ciencia de Lulo, dos de los mejores jugadores de la categoría podemos decir. Adrián Hernández, Ezequiel Ciencia de Lulo por la primera ronda de Chenay en la sexta categoría de circuito tenis. Lo vemos a Adrián efectuando el saque, el primer servicio de la red. Ezequiel Ciencia de Lulo Continuamos en la serie de PASCO luego del receso. El primer set fue para Ciencia de Lulo, seis cuatro. Ahora Adrián Hernández se puso uno a cero en el segundo. Vemos el desarrollo del partido. Primera ronda de Chenay, sexta categoría de circuito tenis. Adrián Hernández, Ezequiel Ciencia de Lulo buscando el lugar en la próxima etapa. Adrián se puso uno a cero en el segundo. No se puso uno a cero en la segunda. No se puso uno a cero en el segundo. Ahora Adrián que prueba con el globo. Si el cerebro llega con lo justo, ahora Adrián busca definir la red, pero la plata queda corta. La punta que hace aquí queda en la red. La verdad es que aquí se va en la red. Esto fue todo desde Pasco. Un formó Lucas Santoro para circuito tenis. Primera ronda de Chenay, sexta categoría. Adrián Hernández se encuentra donde se hace aquí el Cienciarulo.